Este mes de abril preguntamos en pleno al Gobierno Municipal por varios de los acuerdos suscritos con Más Madrid Ganar Móstoles para la aprobación de los presupuestos. Primer acuerdo, la puesta en marcha de una oficina de rehabilitación energética. La rehabilitación energética está considerada por la Unión Europea como uno de los principales yacimientos de empleo de nuestro tiempo. Sirve para reducir el consumo de las viviendas, para mejorar por tanto el ahorro energético de las familias. Segunda medida, la puesta en marcha del segundo District Heating Norte Universidad, una planta de generación de agua caliente mediante energías renovables basadas en la biomasa y en la energía termosolar. Dos iniciativas con una clara orientación verde de generación de empleo de calidad y de reorientación de nuestro modelo productivo. Están acordadas desde hace tiempo y le vamos a pedir al Gobierno Municipal que las ponga en marcha ya.